Este corrido les canto a los hermanos Sabiña En Denver muy conocidos, son de transporte Sabiña Pues son muy grandes traileros, Don Juan y Manuel a Viña Estos dos grandes traileros, transportan lo que les pida Señores, el alcohón rojo, lo maneja Juan a Viña Conduce el corre caminos, el señor Manuel a Viña Pues Juan y Manuel a Viña Si que son hombres cabales Porque ellos son muy atentos Y también muy serviciales, reciben las bendiciones De su padre y de su madre Llevan diferentes cargas, denso les digo señores Pues estos grandes hermanos, lo que llevan son tractores Ya que estos implementos, los usan para las labores Y llevan rollos de alambre, y también tubos de fierro Transportan pajas de alfalfa, estos dos grandes traileros Lo que digo en el corrido, señores esto es muy cierto Hay por las sierras nevadas, del estado en Colorado La carretera 70, por donde ellos han pasado Son de transporte en Sabiña, hay en Denver, Colorado De los hermanos Sabiña Señores ya me despido Les dice Rosario Amaya Que es el halcón de presidio Salvador Bravo señores Es quien les canto el corrido Alarma solo transporte en Sabiña De los hermosos La carretera 70, por donde ellos han pasado